¡VIVA! ¡Ay, qué payaso! Una tonta aventurera se topó con un topo Parecía gigante y agua iba a matar CACAS Una aventurera se topó con un cartón Se topó con un calzón de su negra Se topó con un cordón Parecía divertido, pero es sólo una ilusión Pero ella tiene un guardián Un sujeto pervertido con negras un ventano ¡Vuelve, vuelve, regale! ¡Wii, boom, wii, boom! Vamos todos a ver ¡Khueaaaaaay! ¡Kabum! Creo que el camino es por ahí ¡Lol! Pez... Sabian que se extiende por 800 diferentes países? ¡¡Karamba! ¡Yo te dije que estábamos perdidos...! ¿Tienes señal? ¡Nada de nada todavía! ¡Por lo menos no eres tú el que está violando a Kiki! My hands to my se- ¡Aaah! 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 ¡Algún chistoso me arrojó leche! ¡Aaah! ¡Tú me has arrojado leche! ¡Hora de las cajas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mmm! 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 ¡Elemental, querida Wii! ¡No pudo haberte arrojado una bola de semen! ¡Porque aquí no hay bolis! ¡Y porque hasta ha castrado el puto! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, oh, oh! ¡La naturaleza es bestias feroces! ¡Y lo peor de todo! ¡CUNFÍO A TRÓN! ¡El sol es horcho lécer! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Es el poder del zonípecas! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Seose! ¡Arruinaste el chiste! ¿Qué es eso? ¡Entonces es de ahí que viene la leche! ¡Te daré tus pataditas! ¡Ciento cinco años después! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Qué montaña enorme! ¡Uhhh! ¡Un! ¡Carnet! ¡Un! ¡Kaboom! ¿Cómo lo hace? ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Es con el poder del! ¡Eh! ¡Te daré tus patadores! ¡Ah! Es hora de decir adiós A nuestro amigo Primero No soy su amigo Segundo ¿Quién es usted? Y tercero ¿Qué le importa?